Salve María, aquí les habla el Padre Pablo Berlec en este comentario del Evangelio de hoy. Primer domingo de julio y nuestro Señor Jesucristo, mire lo que nos dice. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Y agrega, les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. ¿Esto por qué es tan importante? Porque Dios, para transmitir su palabra en su mensaje con suprema bondad, digámoslo así, derramado hacia nosotros, Él nos da un modelo a seguir, nos da un ejemplo a seguir. Y así es que nosotros constatamos a lo largo de la historia de la Iglesia que Dios transmite su palabra por medio de profetas. Una cosa interesante, una cosa bonita, que Dios nunca deja solo a su Iglesia. Y a veces sucede que por más oscuridad que haya, por más que no sepamos por dónde está esa luz, esa luz de Dios, esa luz de Dios existe. Entonces, y uno ve que Dios da el don de profecía. Nosotros es por eso que vemos la primera lectura, el profeta Eliseo, y así a lo largo de toda la historia de la Iglesia, como ya lo repetimos. Ahora, ¿cómo detectar un profeta? Es una pregunta que es perfectamente cabible. Siendo que nuestro Señor Jesucristo habla así, expresiones así, lobos con pieles de ovejas, habla de los fariseos, que dice ustedes, a los que convierten, hacen más río del infierno que ustedes mismos. Una cosa así tremenda. ¿Cómo detectar un profeta? Y es precisamente, dice nuestro Señor, quien es fiel en lo poco va a ser en lo mucho. Y aquí en la liturgia habla de otro valor, la generosidad, la despretensión. Quien es desprendido en lo poco va a ser desprendido en lo mucho. Y si Dios, Dios nos quiere, y Dios nos quiere, siempre nosotros tomamos contacto con ese profeta. Y la medida que nosotros somos desprendidos, detectamos al profeta. Fíjese, un profeta, un hombre de Dios, nunca se manifiesta así, con grandes aspavientos, con grandes poder según el mundo. Siempre entra pequeño y pobre y muy perseguido. Entonces, así como nuestro Señor, así como San Bernardo decía, en las tribulaciones, en los momentos que nuestro abandono, invoca a María, piensa en María, pidámosle a la Santísima Virgen que a lo largo de nuestra vida, nosotros detectemos esa profecía, detectemos dónde está la luz de Dios, detectemos dónde está el entusiasmo por la Iglesia y lo sigamos. Con entera despretención, con entero entusiasmo, nuestra cruz hoy en día es seguir al profeta. Terminamos acá con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deseando sobre usted, familia y hogar, ahora y para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.